La primera, más que suicida, era el probar. ¿Sabés lo que decía? Lo charlaba en familia, decía, mirá, probemos. De última esta máquina a alguien se la vendemos y nos va, ¿entendés? Es algo que el mercado está solicitando, yo veía que cada vez se ponían más salas, bueno, de última se la vendo a Hoyt o a Village, a la máquina, si Mortero no responde, y bueno, eso fue probar, por lo menos, no quedarse sentado y diciendo el cine no va más en el interior o va a morir el cine interior, por lo menos lo intenté. ¿Y ahora, después de esta experiencia, tenés ganas de replicar el modelo o acercarte a otra ciudad? ¿Te llamó alguien para consultarte cómo hiciste? Sí, hemos, hemos, hemos sido, al día siguiente que salimos con la primer sala de 3D, bueno, nos han llamado desde, te puedo decir Jujuy, desde Villa María, Río Tercero ahora, las chicas están, están importando su equipo, están iniciando, copiando un poco lo que hicimos con el segundo equipo. Ciudades como La Pampa, recuerdo, más al sur alguien también me llamó, sinceramente no me acuerdo, pero bueno, la idea es embalarlos un poco a todos los colegas que, 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 digamos, fue en su momento. Sí. O sea, ¿para qué me llamaban? Para, para preguntarme cómo lo hiciste. ¿Te sirve? ¿Te da? Probá. O sea, vos tenés los recursos, tenés los medios, intentálo en tu sala, modernizala, o sea, porque la gente está buscando eso. Vos estás vendiendo un producto que la gente no quiere. ¿Y te empezaron a dar más bolillas las distribuidoras? Las distribuidoras, sí, yo creo, por lo menos te respetan, hasta cierto punto. Yo creo que las distribuidoras están un poquito todavía alejadas del interior, no entienden lo que pasa en el interior, o sea, no entienden que somos una plaza viable para ellos, que somos una fuente de ingresos posible, o sea, que competir contra capital, y claro, no lo podemos vender, yo no puedo vender lo mismo que la base. Pero, a ver, acá no había venta de entradas hace años. No, no, o sea, yo, casos puntuales, películas muy puntuales, volver rápido y furioso, nosotros la anterior no la dimos, porque la distribuidora nos la dio, teníamos la posibilidad de darla, creo que era en vacaciones de invierno del año pasado, o delante del año pasado, donde venían otros títulos, y tres meses después le estrenan. ¿Qué querés que haga con una copia como esa? Nada. Nada. En esta época la dimos en 2D digital, en simultáneo, y llenamos salas. Claro. O sea, la misma película, el mismo producto, un año después, o dos años después, no recuerdo el estreno de la 4, de no reportar un centavo a la distribuidora, a reportar algo importante, algo, algo más que nada, donde el costo de la distribuidora fue mandarme la película, ¿no? No hay 4 posters. Claro. O sea, no hay tanto, y bueno, el costo de facturación que tendrá, lógico. Pero bueno, reportar un cierto número a nada, creo que las distribuidoras tendrían que ver, las distribuidoras tendrían que ver la forma de financiar los equipos en conjunto, porque el negocio es en conjunto. O sea, ¿el Inca cómo te apoyó en todo esto? Nada. No me ha respondido hasta mails. ¿Sabe el Inca que existís? Yo, el Inca, sí, todos los meses les pago. O sea, que entran a la cuenta del Inca y ven hasta el día. O sea, al día, al día. Sí, sí, sí. Agente de créditos industriales se llama, bueno, los nombres no los recuerdo, le he mandado mails que no fueron respondidos. Pero bueno, o sea, está bueno que cosas como esta pasen para mostrar que hay dos realidades. Y que se puede muchas veces, partiendo de una idea, con una tecnología que parece inalcanzable, cambiar las cosas. Ok. Y ahora, ¿cómo ves el negocio? Acá, el año que viene, ya vimos que hay un montón de películas. Y sí, o sea, es lindo ver en la grilla de estrenos porque uno imagina cosas, planea futuro, qué sé yo, por ahí se sobregira, se deuda demasiado, pero bueno. Por eso, vos ya invertiste en dos digitales, mejoras, tenés sonido 7.1, ¿qué más te falta hacer? En cuanto a esto, bueno, tenemos alguna idea de expansión, por supuesto. No copiar este modelo porque es muy difícil, porque el modelo está basado en personas y no podés clonar personas. Claro. Sí podés clonar, copiar ideas de cine, pasar esto a otras localidades. En cuanto a las salas, esto lo pensamos cambiar en breve, si bien están muy bien cuidadas. Y aparte tenés pantalla, o sea, cambiaste las pantallas, cómo corresponde. Es silver, que es demasiado, es más que la norma, que es video de olio. O sea, que vos acá tenés 3D en serio, o sea, ves, el 3D es 3D. La lámpara se cambia a las 650 dólares. O sea, nosotros, a men de que se habla mucho del 3D mortero en la provincia de Córdoba y Santa Fe. Se habla mucho. Cuando recorras, te vas a dar cuenta. Porque el tipo paga una entrada. Si bien la nuestra es barata, queremos que todo el mundo venga al cine, y tenemos un negocio que nos permite hacer eso. No vivimos exclusivamente el cine. El tipo tiene que salir con la sensación del 3D. O sea, la cosa tiene que estar acá. Y por eso se dice agotando. Sí. Pero más tarde, o sea, a la hora de la siesta no hay cine. No, no tenemos público. No hay público. No hay público. Están durmiendo la siesta. Sí, más que, o sea, el ritmo de vida de estas ciudades es así. Funciona el fin de semana full, la semana es dura, pero bueno, si vienen dos personas y hay que poner, la lámpara gasta creo que 4 o 5 dólares por hora, de vida útil solamente. Pero bueno, si hay que poner la sala en funcionamiento por dos personas, si está programado, está programado. ¿Cuántos empleados hay en el cine mismo? No, en el cine, todo el mundo trabaja en todos lados. O sea, nosotros tenemos, bueno, gracias a la tecnología esta, los cines no hay nadie operándolos. Son totalmente automáticos. Las dos salas. Se manejan por Wi-Fi o por red. Desde la boletería, o sea, se cambian películas, se largan funciones. Ya están llegando los automatizadores de luces que nos van a permitir que simplemente van a apretar Play desde cualquier, desde, qué sé yo, desde Buenos Aires, remotamente, porque la red lo permite, activar la sala. O sea, la sala se va a activar, hoy lo único que no hacen los equipos es apagar las luces. Después hacen todo. Prenden el proyector, ponen el volumen, si la película es para chicos, va a un volumen más bajo, si es una comedia, va a un volumen. Ahora si tengo un transformer, la sala tiene que reventar. Reventar. Perfecto. Y bueno, que revienta. Pablo, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.